La Fiscalía de Jalisco le formuló imputación a Gabriel Alejandro G. luego de que presuntamente asesinó a dos mujeres y dejó herido a un trabajador de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, además de privar de la vida a otra en un motel. Por este caso, la dependencia ya lo llevó ante el juez. El 6 de marzo habría cometido el crimen en el interior de un motel ubicado en la avenida Agustín Yañez, en la colonia moderna del municipio Tapatío. Ese día, aproximadamente a las 13.50 horas, ingresó y pagó una habitación. Posteriormente llegó Mónica Abigail al mismo cuarto. Más tarde salió él solo y luego se presentó personal del motel, quien localizó a la mujer sin vida, la cual presentaba diversas heridas causadas por arma blanca. Se iniciaron las indagatorias en donde se determinó la probable responsabilidad de Gabriel Alejandro y el juez de control ordenó su excarcelación, ya que se encuentra en el reclusorio metropolitano por su probable responsabilidad en la muerte de dos mujeres más y el intento de asesinato de un hombre en la Universidad Tecnológica de Guadalajara. El juzgador lo citó a una audiencia inicial en donde el Ministerio Público lo imputó por el delito de feminicidio, pero su defensa se acogió al término constitucional de las 144 horas, por lo que en los próximos días se resolverá su situación jurídica, informó Paranoti 13 e Elizabeth Ibal.